En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hermanos todos, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos pone a la Iglesia dos milagros, uno hecho a un judío, otro hecho a un pagano, para demostrar que Jesús vino a salvar a todos, a judíos y a no judíos. Los judíos pensaban que ellos eran los que sabían de salvar, era el pueblo elegido, los demás no. Y que ellos serían los que sabían de dirigir a los demás, a todo el mundo. Y aquí vemos como Jesús no hace acepción de personas, acepción de personas. Lo hacemos nosotros, Él no. Bien, el primer milagro fue un leproso. Ese leproso se acercó, podían incluso entrar alguna vez en algún pueblo, en los pueblos o ciudades que no estaba amurallado, podían entrar alguna vez, con mucha cautela. Y se acercó. Jesús, Maestro, si quieres, puedes curarme. Si quieres, puedes curarme. Dos palabras, oración sencilla, corta, pero llena de fe, llena de confianza, llena de humildad. Si quieres, puedes curarme. San Juan de Amasteno dice que era una oración casi perfecta. A veces, los hombres rezamos a Dios y rezamos en un tono imperativo. Cúrame, concédeme esto, dame lo otro. Tratando a Dios como un igual, un igual que nosotros. O sea, como un camarada, un camarada bueno. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Más todavía, hay personas, y esto se va propagando en el mundo cristiano, de amenazar a Jesús, a Dios. Señor, dame esto, porque si no, no voy a misa. Si no, pierdo la fe. Es una amenaza. Esto ya es casi una blasfemia. Una blasfemia. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? Este leproso, nada de todo esto. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, así, con humildad, con confianza, con fe. y Jesús lo curó, enseguida, extendió su mano, queda curado, queda libre. Ahora, vete a cumplir lo que manda los sacerdotes. Mejor dicho, la ley de Moisés, que los sacerdotes al templo extiendan un certificado conforme puedes llevar la vida de sociedad. Que no hay peligro, que no tienes la lepra, no puedes contagiar a nadie. Bien, seguía su camino, Jesús, y entró en Cafarnaúm. Era su pueblo preferido. Y allí vino un régulo, es decir, un militar que tenía el título de capitán. Capitán. Y le rogaba, Señor, ven, Señor, mira que tengo un criado que está muy mal, está paralítico, sufre mucho. Ven, no puedes tú curar. Y este régulo, este centurio, que era pagano, el romano, era muy bueno. Tanto que los judíos hasta los fariseos y escribas, pues, fueron a rogar al Señor que lo curase, porque es bueno, nos ha hecho incluso, pues, un oratorio para nosotros. Y Jesús dice, bueno, pues ya ya lo curaré. Entonces, el régulo se marcha y cuando se marcha, piensa, pero, ¿quién soy yo para que venga este hombre tan santo a mi casa? No, no soy digno yo de esto. Y le digo, Señor, Señor, no hace falta que vengas, no soy digno de gente sin mi casa, ni una sola palabra y mi criado quedará curado. Porque, mira, yo soy un centurión, es decir, tengo cien soldados a mis órdenes y me obedecen. Digo una, ven, y viene, vete, se va, hace esto, y lo hace. Me obedecen todos. Pues yo que soy un simple hombre, solamente por la palabra de que soy un capitán, ya me obedecen, tú que tienes tanto poder. Con una palabra tuya, mi criado quedará salvo. No hace falta que vengas a mi casa. No soy digno de gente sin mi casa. Dino esa palabra y me he criado y quedará salvo. Nuestro señor quedó admirado. Un pagano que oraba mejor que el leproso. Eso sí que era oración perfecta. Aquel hombre pagano quería que Jesús tenía un poder tan grande si él, que era un simple capitán, pues, ya tenía una autoridad que sería él. Que le obedecían todas las enfermedades, los demonios, todo el mundo le obedecía. Este es un santo, un santo muy grande. No, no soy digno que venga a mi casa. No. No, señor, no te molestes. Ni una sola palabra. Ah, en verdad os digo, dice Jesús a todos los que le acompañaban, no he visto tanta fe en vosotros los judíos como en este pagano. Este sí que tiene fe. yo os anuncio de que vendrá un día que vendrán paganos de todas partes, de Oriente, Occidente, todas partes del mundo, vendrán y entrarán al convite del cielo. Se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob y muchos de vosotros no entraréis porque estáis llenos de orgullo, de soberbia, de pecados. Entonces, respete y que se haga como tú has dicho. Y aquel momento quedó curado su criado. Es una enseñanza para nosotros también cómo vamos a hacer la oración. Lo hacemos con humildad primero de todo, tratando a Dios, a Jesucristo como Él debe ser tratado porque es Dios, como lo tratan los ángeles, como lo tratan los santos, los buenos. Segundo, con confianza Él lo puede todo. Tiene en sus manos todos los remedios. Tercero, con fe lo puede hacer y su palabra es tan poderosa que a distancia, aunque no vea a lo enfermo, aunque no lo toque, lo puede curar. Esa es la oración perfecta. Así hemos de orar con esas cualidades y sobre todo cuando este Jesús viene a nosotros cada día. La Iglesia, inspirada por Dios, le ha gustado tanto esta oración que la ha incluido en la liturgia católica. Ya veis, nos hace rezar una oración de un pagano, un hombre que era pagano. Sí, cada vez que vais a comulgar diréis, Señor, yo no soy digno de que entres en mi interior, pero di en la sola palabra mi alma que de la sana. Tres veces. De tanto que le ha gustado a la Iglesia esta oración de un pagano. Y así vamos a hacer cuando vamos a comulgar Señor, ven a mi alma. ven que mi alma está llena de faltas y de pecados. Ven que no puedo hacer el bien. Ven que me cuesta reconocer la verdad. Me cuesta aplazarme la verdad. Ven que me falta espíritu de sacrificio. Ven, Señor, que doy mal ejemplo, que soy un fariseo por fuera muy elegante, muy bueno, muy santo y por dentro lleno de inmundicia. Ven, Señor, ven. Y el Señor dice, sí, le dice a los ángeles que están a su alrededor y que le acompañan a Jesús a dar la comunión. Cada vez que da la comunión van los ángeles acompañando a Jesús, les dice, sí, iré y los salvaré. Así es. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué pasa aquí? Muy sencillo. Que tratando de repetirlo, nos entra la rutina, como siempre, la rutina que lo estropea todo. Lo hicimos, pues, de memoria, a veces, ni pensando lo que decimos. Señor, no se dí, 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 cada vez que acumulamos decimos esto y muchas cosas más y oímos al Jesús a los ángeles, yo iré y lo curaré. Yo. Y por eso, una comunión bien hecha sería suficiente para hacernos santos. Bien hecha. Pues aprendamos estas lecciones. Yo el primero, yo, sacerdote, diciendo misa cada día, ofreciendo a nuestro Señor el sacrificio de Jesús que ha bajado del cielo y se ha convertido en hostia, en comida, para que vaya a comerle, para que lo dé a los demás a comer. Yo soy el primero en que he de tratarlo con esta humildad, esta confianza, esta fe, este amor a nuestro Señor. Y los cristianos, lo mismo. Y desterremos todos esos esnovismos o, digamos, prácticas o costumbres que se han introducido y tratar a Dios como un igual. Y, ¡oh! Esto es horrible. Esto, en vez de atraer a nuestro Señor, atrae a los demonios. No, esto no es cristiano, ni es espiritual, ni es devoto. Pues, yo somos lo que somos delante de Dios, ni más, ni menos. Y no olvidemos que es lo que somos, pecadores, pecadores. somos pecadores, muchas veces fariseos que queremos conservar la apariencia que todo el mundo nos tenga por santos, perfectos, sí, sí, ah, y por dentro como los sepulcros, llenos de potedumbre. Así lo dijo Jesús, los fariseos. No, como la Virgen Santísima, que era purísima, inmaculada, en cambio, nunca jamás se hizo valer esto que tiene en su alma. Nunca se hizo elogiar, nunca se embaneció de todo, es lo contrario, más humildad, más humildad. El Señor me lo ha dado, Él lo ha querido, el Señor me ha llenado de sus gracias, cuya respeto y tu invito a mi siglo sube. Ave María Purísima, María Purísima,